hola muy buenas familia ya estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y seguimos tal y como os informamos estas últimas semanas con la colaboración especial con la tienda truquilis donde hoy os mostraremos la reseña y el cómo se juega de uno de los juegos mostrados en el último unboxing especial del mes de febrero recordad que gracias a esta colaboración vosotros los suscriptores os podéis beneficiar de un 10% de descuento en cada juego que traigamos al canal pero ojo este descuento sólo tendrá una duración de 10 días a partir de la publicación de cada vídeo por lo tanto si os interesa el juego que os mostraremos a continuación no dudéis en copiar rápidamente el código de descuento que os dejaremos en la descripción de este vídeo y si os gustan nuestros vídeos y las promociones que os traemos para vosotros no dudéis en suscribiros a nuestro canal y darle al botoncito de aquí abajo y ahora sí qué juego os traemos hoy pues nada más y nada menos que el jekyll vs hyde un juego de bazas de arrakis games exclusivo para dos jugadores donde a lo largo de tres rondas lucharemos por conseguir o evitar en función de la personalidad que cojamos convertirnos en mister hyde un juego con una duración aproximada de unos 20 minutos y a partir de 14 años vamos a verlo hecho el cambio de plano ahora sí pasamos a mostraros que contiene este jekyll vs hyde una caja con unas ilustraciones muy chulas como podéis ver y vamos a abrirla a ver qué contiene lo primero las instrucciones muy cortitas y sencillas luego las cartas de juego de tres colores numeradas del 1 al 7 color verde color rojo y color rosa 7 de 1 y luego también nos encontramos con las cartas de poción las cuales nos ayudarán a activar ciertos poderes que luego explicaremos tres fichas de juego que aparte de recordarnos las habilidades que se pueden utilizar de cada color también nos ayudará a clasificar el valor de cada color en caso de empate un tablero que representa el camino de la transformación de jekyll hacia hyde y donde podremos colocar las fichas que os hemos mostrado antes y el indicador y por último tenemos este indicador una figura metálica de altísima calidad que como podéis comprobar por una cara tenemos a hyde y por la otra así aquí una figura chulísima guapísima a mí personalmente me encanta y que nos ayudará a indicar el punto de la transformación hacia height y ahora pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer es elegir las personalidades de cada jugador uno tendrá que ser jekyll y el otro tendrá que ser height lo segundo que vamos a hacer será colocar el tablero de juego en el centro de la mesa seguidamente colocaremos el indicador de identidad la figurita en el primer espacio de la derecha este de aquí pondremos las tres fichas al lado del tablero y mezclaremos todas las cartas de maldad y pociones tal que así una vez mezcladas mister height repartirá diez cartas a cada jugador y doctor jekyll empezará tal que así sobrarán cinco cartas que quedarán fuera de la partida y cuál será nuestro objetivo el track del tablero nos indica la evolución casi inevitable de jekyll hacia height si somos jekyll nuestro objetivo será evitar que el indicador avance y para ello deberemos equilibrar el número de bazas ganadas respecto a nuestro rival 10 bazas por ronda por lo contrario si somos height deberemos intentar que haya una gran diferencia en lo que respecta al número de bazas ganadas por cada uno es decir o perder muchas o ganar muchas a diferencia de otros juegos aquí lo importante no es la victoria en sí de cada baza sino la diferencia resultante entre ellas este resultado determinará el número de casillas que se moverá el indicador en cada ronda si en algún momento de la partida se llega al final del track ganará el jugador que represente height pero si al finalizar la tercera ronda no se llega a este espacio el ganador será jekyll y ahora sí vamos a ver cómo se juega a este jekyll versus height cada ronda se desarrolla en tres fases una primera fase de preparación como hemos dicho donde repartimos 10 cartas a cada jugador y se descartan 5 cartas por lo tanto los jugadores podrán intuir lo que tiene el contrario pero sólo hasta cierto punto debido a este hecho en cada ronda cada jugador intercambiará cartas con el contrario siendo una en la ronda 1 2 en la ronda 2 y 3 en la ronda 3 y si recibes dos o más pociones deberás ceder una de estas al contrincante obligatoriamente en la segunda fase jugaríamos las bazas al inicio de cada ronda nos fijaremos en la posición del indicador para determinar el jugador inicial si el indicador se encuentra en esta zona el jugador inicial será jekyll por el contrario si se encuentra en esta otra el jugador inicial será height si el jugador inicial juega una carta de color por ejemplo este 3 el otro jugador estaría obligado a jugar una carta del mismo color o una poción si no tuviera carta de ese color ni poción podría jugar cualquier carta a su elección vamos a poner por caso que yo he dicho rojo y que juega este 2 que juega este 2 y luego resolveremos el ejemplo el jugador inicial también podría jugar una carta de poción en ese caso debe anunciar su color es decir rosa verde o rojo y el otro jugador debe jugar obligatoriamente una carta de ese color aún teniendo una carta de poción si no tuviera ninguna de del mismo color pues jugaría una carta cualquiera vamos a poner por caso que yo he dicho rojo y que juega este 5 rojo posteriormente se comparan las cartas y se determina quién ha ganado esa baza cada baza se resuelve al instante yo he querido poneros tres ejemplos de lo que nos podemos encontrar en el caso de dos cartas del mismo color siempre ganaría el color más alto por lo tanto ganaría este 3 en situaciones en que hay dos colores distintos estas fichas determinarían el valor de cada carta es decir la ficha que está más a la izquierda sería la de menor valor y la ficha que está a la derecha sería la de mayor valor por lo tanto en este caso que hay un 3 y un 4 los números dejarían de tener efecto y pasaríamos a mirar el valor del color por lo tanto ganaría el 3 verde ya que es el color de más valor y en la última situación en el caso de la poción compararíamos también los números aplicaríamos el efecto de esta carta que sería el rojo que luego explicaremos el poder de cada efecto y resolveríamos en este caso como os podéis fijar hay un mismo número pero en el caso de las pociones este 5 tiene más valor ya que tiene este signo que sería pues como un entre un 5 y un 6 sería como un 5 y medio por lo tanto ganaría el jugador que ha jugado la poción y el ganador de esa baza empezaría la siguiente ronda el valor de los colores se va definiendo a medida que se juegan las bazas el primer color que aparezca en el juego se le adjudicará al color más bajo y se colocará su ficha en el espacio izquierdo del tablero cuando aparezca un segundo color se le adjudicará el segundo puesto en el tablero y el restante por descarte se colocará en el último espacio siendo el color de más valor las cartas de poción no cuentan para esta clasificación en cuanto a las pociones al jugar una carta de poción su efecto dependerá del color de la carta del contrario si el contrario juega una carta rosa el ganador de esa baza cogerá una baza del rival por el contrario si el rival juega una carta verde los jugadores intercambiarán dos cartas o una si fuera la última baza y si se juega una carta roja sacaremos las fichas del tablero está hasta aquí si estuvieran aquí y las sacaríamos para determinar un nuevo valor posteriormente como hemos explicado antes cuando se juega una carta de poción el número más alto gana la baza más teniendo en cuenta que el símbolo de más nos indica que es mayor que el mismo número de cualquier otra carta de maldad si los jugadores juegan dos cartas de poción como aquí se neutralizarían por lo tanto no se aplicaría ningún efecto y ganaría el número más alto y la tercera y última fase sería la progresión del mal finalizada la primera ronda contaremos las bazas ganadas de cada jugador y la diferencia resultante entre los dos jugadores determinará el número de casillas que avanzará el indicador si height no ha llegado a su objetivo se inicia una nueva ronda retirando las tres fichas del tablero y mezclando nuevamente todas las cartas por poner un ejemplo si en esta ronda jekyll hubiera ganado siete bazas y height hubiera ganado tres habría una diferencia de cuatro por lo tanto este indicador avanzaría cuatro posiciones este jekyll versus height se trata de un filler con una mecánica simple pero efectiva ciertamente nos ha sorprendido este sistema de juego donde la importancia reside en la diferencia de las bazas ganadas y no en la propia victoria como tal respecto a la temática cabe decir que está muy bien generada con la mecánica jekyll representando el equilibrio mental en lo que respecta al equilibrio de las bazas ganadas y height siendo la locura buscando el máximo desequilibrio en esa diferencia un arte muy chulo y componentes de buena calidad menciona parte para el indicador el cual me atrevería a decir que no dispongo de ningún juego con una figura de tal calidad aunque el juego no es complicado y se explica rápidamente hay que saber jugar muy bien el momento oportuno para cada carta sobre todo en lo que respecta a jugar una poción determinada para activar su poder ya que puede cambiar plenamente el transcurso de la ronda también resulta importante definir la estrategia que vamos a seguir antes de empezar cada ronda para acceder al contrario las cartas más apropiadas un juego que hemos disfrutado muchísimo y que a mí personalmente me encantaría que se pudiera jugar a más jugadores ya que en mi caso son pocas las ocasiones que hago juegos de uno contra uno aunque soy plenamente consciente que su adaptación es prácticamente imposible y además con una buena relación calidad precio quizás la única cosa que he echado en falta es el tener una cuna donde almacenar los componentes sin que bailen en la caja por lo tanto si buscáis fillers para dos jugadores y os gusta esta temática desde aquí sólo puedo invitaros a que os hagáis con él ya que a mí personalmente me ha gustado mucho y lo he disfrutado sin duda alguna y recordad que a partir de hoy y sólo durante 10 días se activa el cupón de 10% de descuento de este jekyll versus hyde en la tienda truquilis por lo tanto si estáis pensando en haceros con él no dudéis rápidamente en copiar el código de descuento que os dejaremos en la descripción de este vídeo y así aprovecharos de este descuento exclusivo para el canal por cierto si queréis elegir uno de los juegos que reseñaremos el próximo mes y beneficiaros también de este 10% de descuento ya podéis participar en la encuesta que hemos creado también os dejaremos el enlace en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto